El Distrito, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta iniciativa de querer abrir las puertas de una televisión como El Distrito TV a todas aquellas personas que quieran acercarse a conocernos por dentro, ¿no? Pues sí, la verdad, bueno, enhorabuena a todos los que formamos el Grupo de Comunicación El Distrito y sobre todo lo que tratamos es de hacer la televisión más cercana, como tú bien has dicho, una televisión donde nuestros telespectadores, para nosotros son los más importantes, y por eso queremos conocerlos personalmente y los conocimos, y además muy gratamente, porque vimos que tienen un nivel tanto político como cultural, que ellos también nos hicieron sus propuestas y tomamos buena nota de ello. La verdad, Jesús Ángel, es que da gusto, fue todo un éxito, quisimos organizar este primer encuentro casi como una prueba, apenas 35 personas y las demandas nos desbordaron de tal modo que vamos a tener que llenar el calendario de próximas citas. Exactamente, la verdad que la primera cena que hicimos tuvimos que dejar mucha gente fuera porque queríamos hacer algo, era la primera, a ver cómo funcionaba, y la verdad que, bueno, estuvo muy bien en todos los sentidos, ¿no? Lo único que tuvimos fue una ausencia muy destacada, que por algunos motivos no pudo venir uno de nuestros mejores presentadores, y la gente nos pidió que dónde estaba, dónde estaba el señor Javier Algarra. Bueno, debo decirte que no hay problema, que para la próxima ocasión no habrá excusa que valga, y que por supuesto será para mí un placer y todo un honor compartir mesa en mantel con todos aquellos espectadores de distinta televisión y poder compartir con ellos absolutamente todo lo que quieran. Tenemos ya más o menos previsto para cuándo será una próxima, Jesús Ángel. Pues en breve ya haremos una cena más amplia, más completa, donde de nuevo todos los telespectadores van a estar invitados para conocer, pues no solo a los presentadores de los programas de la cadena, sino también a nuestros, con Tertulio, nuestros colaboradores. También hubo colaboradores en nuestra cena, estuvo con nosotros el alcalde de Brunet, estuvo también Lorenzo Adía, el doctor José María Aguilar, y la verdad que la gente se sabía prácticamente de memoria los nombres, tanto de nuestros presentadores como también de nuestros colaboradores. Y lógicamente tenemos que ampliar esas cenas, porque la gente lo demandó. Nada más terminar la cena, lo primero que nos repitieron es, ¿cuándo es la siguiente? Esa fue la pregunta. Fue casi cinco horas de cena, dialogando con la gente, tratándolos de forma cercana, de tú a tú. Y para también lo que pretendíamos es hacer la televisión más humana, una televisión humana, cercana, porque al final está hecha por personas, y las personas que nos hacen grandes, pues tienen que tener ese trato humano y cálido que es lo que trata Distrito Televisión. No solo una televisión que tenga unos contenidos que defiendan una serie de principios y valores, sino también esos principios y valores compartirlos con la gente y, bueno, sobre todo hay que decir que estuvo Carlos Cuesta, estuvo excepcional desde el punto de vista que dio una auténtica masterclass de política y tomó muy buena nota de todas las propuestas que nos hicieron nuestros tres telespectadores y, además, tomó esa nota para poder pasársela a los diferentes políticos de nuestra nación y que esto lo tengan en cuenta, pues para mejorar nuestro país, que esté en una situación un poco delicada en estos situantes. Sin lugar a dudas. Reiteramos nuestra felicitación. Jesús Ángel Rojo, presidente del Grupo El Distrito. Enhorabuena por este primero de los esperamos muchísimos y longevos encuentros del Distrito. Gracias por contárnoslo esta noche en directo. Muchas gracias, Javier, y un fuerte abrazo. Hasta luego. Un saludo muy bueno.